Cumbia Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que imposible es para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme subida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Mujer que porque te quiero Debo quedarme subida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Tampón 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 Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Oye que sabes que jamás tú me has querido Que imposible es para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme en su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Mujer que porque te quiero Debo quedarme en su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Viviré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido El echarme al olvido